Aplausos Se consolaban Diciendo ¿Quién ha cortado Tus bellas alas? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién ha parado Tu largo vuelo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¿Quién es ¿Quién ha parado Tu largo vuelo? Paloma Dos palomitas Que se arrullaban Bajo el sol Se lamentaban Se lamentaban Se consolaban Diciendo ¿Quién ha cortado Tus bellas alas? Paloma ¿Quién ha parado Tu largo vuelo? Paloma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¿Quién ha parado Tu largo vuelo? Paloma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No llores ¿Quién ha parado Tu largo vuelo? Paloma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!